¡Eso! ¡Es Luis Casanova! ¡Cómprate calzones! ¡Ay! El año que viene, estreno en mi casa Pues me voy de vacaciones, a la Riviera Maya ¡Órale! Ando a la moda, y lo que uso es de marca Y me voy a estrenar, uno todo todo dar Ay, la gente envidiosa me quiere opagar Nada más porque en las fiestas no quiero cooperar Cuando reciba mi tanda ya verán El celular que traeré para chantear ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! Se ve que no alcanza ni para frijoles ¡Cómprate calzones, se pesa pa' Navidad! ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! Se ve que no alcanza ni para frijoles ¡Cómprate calzones, de eso te puedes comprar! ¡Y esta! ¡Para el gordito rompetruza! ¡Eso! ¡Riquita, riquita, riquita! ¡Ay! Yo llevo a mi chica a cenas elegantes Yo quiero comprarle joyas y diamantes Salir a pasear a la playa, a la arena, sol y mar Vivir de mis rentas, algún día ya verás Si me ven paseando por ahí Les invitaré, aunque sean solo un zig ¡Ajá! Ya verán, la lana que traeré Y nunca más me volverán a repetir ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! Se ve que no alcanza ni para frijoles ¡Cómprate calzones, de eso te puedes comprar! ¡Oye, qué sabor! ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! ¡Cómprate, cómprate, cómprate calzones! Se ve que no alcanza ni para frijoles ¡Cómprate calzones, de eso te puedes comprar! ¡Y para todos los presumidos! ¡Cómprate calzones!